La que me decía Me besa y me pica y dice Que es el alma mía Bonita como ella, poca No la dejo de querer Ella me da tantas cosas Dios me guarde a mi mujer Mi negra la quiero tanto La quiero bastante Ella es mi vida y mi gusto No puedo olvidarte No puedo olvidar mi negra No puedo olvidarte de ella No dejo de querer Ni ella de adorarme No dejo de querer Ni ella de adorarme No puedo olvidar mi negra No puedo olvidarte de ella Tocale rueda, tocale, tocale, tocale Esos son mis sobrinitos El gran Dani Luis Daniel Los hijos de mi compadre Luis Alfanzo Esos son sus tragas también Sus tragas, sus tragas Villanueva Despierta Villanueva Que sabrosura Que sabrosura Que sabrosura Ay, ella ha sido la más linda Linda Un corazón noble de ella Como la quería Le ha dado vida Mi vida, mi vida Y esta amiga es bella Como el alma mía Si pudiera dar el cielo Todo el cielo le daría Y toditas las estrellas También le regalaría Y en efectivo Y en efectivo A uno le toca por cuota Si un rey me siento a su lado Del rey es la reina Sigue igual Nunca he cambiado Simpática y buena No puedo olvidar Mi negra No puedo olvidar Mi negra No puedo olvidar Mi negra Porque la quiero bastante Y no dejo de creer Ni ella de adorar No dejo de creer Ni ella de adorarme No puedo olvidar Mi negra No puedo olvidarme Para mi hermanito Casi de sangre Mi compadre Adriano Molina Del Valle en Palermo No puedo olvidar 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 Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que este mundo se sienta así feliz, pa-ti-pa-ti Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que este mundo se sienta así feliz, pa-ti-pa-ti